BL Producciones Presenta Industria Turística Lo hacemos entre todos Bueno y con este marco de naturaleza Que es el Salto del Mundo Y nuevamente vamos a hacer la presentación De nuestro programa Industria Turística Es más, con este calor Con este verano bastante caluroso Esta brisa que tenemos detrás es fantástico Y ni que hablar la naturaleza que nos espera arriba Para poder pasar un día divino De relax total Pero también hay otros atractivos para los chicos Hay turismo de aventura Hay tirolesa Hay un montón de actividades que usted puede generar aquí con su familia Bueno, la invitación está hecha Yo le doy la bienvenida Para que viajemos hoy en Industria Turística Porque además de conocer estos saltos Vamos a estar conociendo otros saltos en el departamento de Canendijú Así que está para no perdérselo Los invito a que compartamos Industria Turística Después de nuestra primera pausa comercial El 30, 31 de enero y el 1 de febrero Agro Show Copronar Campo experimental de Cooperativa Copronar Participe de la demostración más completa de la región Con todo el potencial agroindustrial y de servicios No se lo pierda Los esperamos en Naranjal Iniciamos el año con toda la fuerza del campo Agro Show Copronar Apoyan Municipio de Naranjal Gente que trabaja Si está buscando un lugar para vivir Compartir Invertir O simplemente para disfrutar la vida Venga a Santa Elena Country Y Marina Club Es un complejo urbano turístico Ubicado a orillas del lago Itaipú A tan solo minutos de Ciudad del Este Forme parte de aquellos que viven con tranquilidad Seguridad y bienestar En un entorno en donde el confort Y la naturaleza Conviven en armonía El lugar que siempre soñó Lo está esperando Oda Vinoteca Encanto a la vida Las mejores marcas en un solo lugar Vinos de todo tipo Champán Licores Aperitivos Y una amalgama de gustos En bebidas de primera línea Vinoteca Oda Encanto a la vida Avenida República Argentina Y primero de mayo Puerto Iguazú Misiones Costa del Lago Viví el encanto de la naturaleza Todos los días Visite Ciudad del Este Y hospédese en Centro Hotel Espacios modernos Para negocios innovadores En pleno microcentro Al alcance de todo Centro Hotel Con toda la experiencia En el ramo Avenida Nanagua Casi Monseñor Rodríguez Ciudad del Este Centro Hotel Un hotel corporativo Ahora vamos a recorrer El departamento De Canendillú Específicamente En la reserva Del Baracayú Allí hay varios Destinos Varios productos Para ofrecer Al turista Aquel turista Que quiere ser Que quiere realizar Turismo de aventura Ecoturismo Relash En fin De todo Hoy tenemos otro producto Aquí en Industria Turística Así que En este primer bloque Vamos a hablar Con Samuel Ibarra Él pertenece A este Esta reserva Que es el Baracayú Nos va a hablar De que manera Están trabajando Con estos productos Para que el turista Realmente Se sienta feliz Cuando esté participando Allí De esta gran naturaleza Que nos ofrece Canendillú Bien El departamento De Canendillú Es un departamento Que está Ubicado Geográficamente Tiene muy buena ubicación Hay acceso Por asfalto Hasta la ciudad De Curuate O sea que Es muy fácil Visitar El destino En Baracayú Y la gente Tiene que venir A conocer Para poder Estar Bien de cerca Con la biodiversidad Que propone El departamento De Canendillú Y principalmente La reserva Del bosque De En Baracayú Que tiene Más de 64 mil hectáreas Y se puede ver Muchísimas especies De aves Que solamente En esta región Existe Y específicamente En la reserva Del bosque De En Baracayú La mancomunidad De En Baracayú Es una asociación De cinco municipios Que está dentro Del departamento De Canendillú Y en realidad Hay patrimonios Históricos Que son muy interesantes Para ver Para observar Para compartir Y disfrutar Y también Ofrecemos Como destino turístico También La reserva Del bosque De En Baracayú Los saltos De agua De Pejú Tenemos Específicamente En Curuguate El museo Curuguá El museo Del solar Artigas Que es un museo Biblioteca Y también Tenemos el museo Abierto De la yerba Mate En plena ciudad De Curuguate Son los Puntos A visitar Aquí en Curuguate Posteriormente Pasando Curuguate Caminando Hacia La zona Fronteriza De Pejú Ruta A la reserva Del bosque De Maracayú Tenemos La huerta De fitoterapia Tenemos la reserva Del bosque De Maracayú Donde se puede Hacer varias Actividades Como canotaje Senderismo Se puede Hacer También Rappel Y muchas otras Actividades Como avistaje De aves A las personas Que le gustan Justamente Estar En contacto Pleno Con la naturaleza Esa es la propuesta Del destino Maracayú Posteriormente Tenemos En la zona Fronteriza En la ciudad De Pejú Tenemos Hermosos Saltos De aguas En este Primer circuito Tenemos Siete saltos Que son Maravillosos Saltos De aguas Son Imperdibles La gente Tiene que Venir Y tiene que Venir A conocer A disfrutar Y estar de cerca Con la naturaleza Y ahora Les invito A que Escuchemos Al señor Al licenciado Tomás Hedler Él es Encargado De este Trabajo Que llevan Allí Con la Man Comunidad De la De Maracayú Un dato Un dato Un dato muy Importante Aquel Que no Conoce De qué Manera Se vive Con la Familia Y puede Realizar Un desarrollo Sustentable Y además Ser Atractivo Para el Turismo Usted Tiene Este Producto Escuchemos Al licenciado Tomás El CEFA Es un Centro De Educación Familiar Agrícola Es una Escuela Agrícola Con internado Para 160 Alumnos En este Momento Tenemos A partir Del Séptimo Grado Hasta El Tercer Curso De la Educación Media Ambos Niveles Con Énfasis En La Agricultura Y El Centro Tiene Una Extensión De Cien Hectaria De Lo Cual Una Buena Parte Tiene Todavía Bosque Y Dentro Del Bosque Plantaciones De Hierba Mate Por Parte Nativa Y Por Parte Reforestado Por Los Alumnos De La Institución Y Con El Museo Al Aire Libre Queremos Mostrar A Los Visitantes Y Especialmente También A Escuelas Alumnos De Universidades Estudiantes La Importancia De La Diversificación De Los Cultivos Y La Importancia También Del Cultivo De La Yerba Mate Una Planta Nativa Una Planta Bien Paraguaya Crece Sin Ninguna Dificultad En Nuestro Ambiente Y Que Puede Ser Un Buen Aporte También Para La Finca Familiar Campesina Queremos Mostrar A Los Visitantes Cómo Se Puede Producir Sin Destruir La Naturaleza Cómo Se Puede Combinar La Vida De Un Internado Nosotros Estamos Produciendo Alimento Para 160 Personas Prácticamente Autosuficiente En la Parte Alimentaria De La Institución A Traves De La Diversificación Y A Traves De De Los Cultivos De Granos De Verduras Frutas Todo Para El Consumo Y Nosotros Tenemos La Experiencia Aquí La Institución Que La Planta De La Yerba Mate También Puede Ser Un Interesante Apoyo A La Familia Y Creemos Que Tanto Para Las Personas De La Ciudad Que Estamos Acostumbrados De Tomar Mate Tereré Cocido Sería Muy Importante De Conocer Cuál Es El Proceso El Trabajo Que Lleva Este Producto Y Cuáles También Son Sus Ventajas En Cuanto Al Cuidado De La Naturaleza Y Todos Los Que Quieren Venir Están Bienvenidos En La Institución Y Se Puede Avisar Con Un Número De Teléfono Que Sería El 0983 63 46 47 Durante Todo El Año Tenemos Alumnos Entonces Durante Todo El Año También Pueden Venir Visitas Para Conocer La Institución Y Especialmente La Bueno Mientras Hacemos Una Pequeña Pausa Yo Les Dejo Con Este Marco Imponente De Los Saltos Del Mondae Vamos A la Pausa Y Luego Los Espero Aquí En Industria Turística El 30 31 De Enero Y El 1 De Febrero Agro Show Copronar Campo Experimental De Cooperativa Copronar Participe De la Demostración Más Completa De La Región Con Todo El Potencial Agro Industrial Y De Servicios No Se Lo Pierda Los Esperamos En Naranjal Iniciamos El Año Con Toda La Fuerza Del Campo Agro Show Copronar Apoyan Municipio De Naranjal Gente Que Trabaja Si está Buscando Un lugar Para Vivir Compartir Invertir O Simplemente Para Disfrutar La Vida Venga A Santa Elena Country Y Marina Club Es Un Complejo Urbano Turístico Ubicado A orillas Del Lago Itaipú A tan Solo Minutos De Ciudad Del Este Forme Parte De Aquellos Que Viven Con Tranquilidad Seguridad Y Entorno En Donde El Confort Y La Naturaleza Conviven En Armonía El Lugar Que Siempre Soñó Lo Está Esperando Oda Vinoteca Encanto A la Vida Las Mejores Marcas En Un Solo Lugar Vinos De Todo Tipo Champagne Licores Aperitivos Y Una Amalgama De Gustos En Bebidas De Primera Línea Vinoteca Oda Encanto A la Vida Avenida República Argentina Y Primero De Mayo Puerto Iguazú Misiones Músicas Músicas Costa del Lago, viví el encanto de la naturaleza todos los días. Visite Ciudad del Este y hospédese en Centro Hotel. Espacios modernos para negocios innovadores, en pleno microcentro, al alcance de todo. Centro Hotel, con toda la experiencia en el ramo. Avenida Nanagua, Casi Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este. Centro Hotel, un hotel corporativo. De la mano de Lidia Pintos, los invito a que recorramos el Sendero Aguaraí. Vayamos con ella. Hola, yo me llamo Neida Liz Pintos Vera. Soy de Ujobú, tengo 16 años, estoy en segundo curso. Bueno, este sendero se llama Sendero del Aguaraí porque es la hábita donde más hay Aguaraí, que es el zorrito. Bueno, el sendero tiene aproximadamente, o sea, tiene un kilómetro y medio, aproximadamente una hora de caminata. Gracias. 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 Y ahora vamos a charlar con la licenciada Carmen Recalde. Ella nos comenta de qué manera trabajan en esta posada Lodge, que se encuentra allí en las reservas del Maracayú. ¿Quiénes son los personajes que trabajan dentro? ¿Quiénes son los que nos dan ese lindo servicio dentro de esta posada? ¿Usted quiere escuchar más? Vayamos a esta linda nota. El Maracayú Lodge ofrece alojamiento en tres cabañas. Tenemos habitaciones matrimoniales, dobles, triples. Tenemos una capacidad de 40 personas, donde también tenemos las actividades de turismo, tenemos senderismo, canotaje, ciclismo. También tenemos una visita al Salto Canapa, que se encuentra dentro de la reserva natural del bosque Maracayú. También contamos con la ayuda de las chicas del colegio, que es del SEM. Ellas son las protagonistas de todo esto, porque ellas son las que hacen sus prácticas laborales aquí dentro del hotel. Ellas son del primero, segundo y tercer año, que tienen el título de técnicas en ciencias ambientales. Ellas son las encargadas de la atención al cliente, como también en las áreas de gobernanza. Ellas son las que están prácticamente siempre con los clientes. También contamos con la ayuda de los guardaparques, que ellos también son encargados en la parte de guiado de todo lo que es acá dentro de la reserva. Nos pueden enviar sus consultas al correo turismo.org.py o al teléfono 0971 28 28 50. Para cualquier consulta estamos a las horas. Muchas gracias y están todos invitados a conocer esta belleza. Muchas gracias. El 30, 31 de enero y el 1 de febrero, Agro Show Copronar. Campo experimental de cooperativa Copronar. Participe de la demostración más completa de la región, con todo el potencial agroindustrial y de servicios. No se lo pierda, los esperamos en Naranjal. Iniciamos el año con toda la fuerza del campo. Agro Show Copronar. Apoyan. Municipio de Naranjal. Gente que trabaja. Si está buscando un lugar para vivir, compartir, invertir o simplemente para disfrutar la vida, venga a Santa Elena Country y Marina Club. Es un complejo urbano turístico ubicado a orillas del lago Itaipú, a tan solo minutos de Ciudad del Este. Forme parte de aquellos que viven con tranquilidad, seguridad y bienestar en un entorno en donde el confort y la naturaleza conviven en armonía. El lugar que siempre soñó, lo está esperando. Oda Vinoteca. Encanto a la vida. Las mejores marcas en un solo lugar. Vinos de todo tipo. Champán, licores, aperitivos y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea. Vinoteca Oda. Encanto a la vida. Avenida República Argentina y Primero de Mayo, Puerto Iguazú, Misiones. Chau. ders. Chau. , Chau. Costa del Lago, viví el encanto de la naturaleza todos los días Visite Ciudad del Este y hospédese en Centro Hotel Espacios modernos para negocios innovadores En pleno microcentro al alcance de todo Centro Hotel, con toda la experiencia en el ramo Avenida Nanagua, Casi Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este Centro Hotel, un hotel corporativo Bueno y ahora les voy a presentar para que conozcamos un videoclip de las misiones jesuíticas San Miguel Que se encuentran en Brasil Si usted quiere conocer más, los invito a que recorramos a través de estas imágenes Pulsa en San Miguel das Misões la saga de sus remotos habitantes Los indios guaraníes y los jesuitas, que con coraje, lucha y superación Formaron uno de los más importantes conjuntos arquitectónicos de la saga jesuítica misionera Las ruinas de San Miguel Arcángel La iglesia erguida en piedra arenisca Es uno de los principales vestigios del período de la misión jesuítica guaraní Que modela el cielo con su influencia de arquitectura barroca Que nos lleva a reconstruir un altar decorado con esculturas en madera Hechas por indios guaraníes Y que actualmente componen el Museo de las Misiones Que con más de 100 imágenes Nos cuenta un poco de esta historia vivida por valientes Desde la antigua reducción Modelada en piedra arenisca Es posible ver más allá de la iglesia Los colegios, los talleres y las casas de los indios Esa historia es hoy sentida de modo emocionante En el espectáculo Son y Luz Que durante la noche Llena de calor las ruinas de gloria y conquista Estar en San Miguel Declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad Es ir más allá de nuestros sentidos Es sentir pulsar la intensidad de las vidas Que aquí vivieron Y percibirse frente a la historia viva Y presento otra opción importante En la República Argentina Los caminos a Caspayate Es un lugar fantástico Y con este clip me despido de todos ustedes Espero les haya gustado el día de hoy Compartir conmigo en Industria Turística En este marco imponente de los saltos del Mondagui Hasta muy pronto y muchas gracias Los espero la próxima semana aquí en Industria Turística ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proproducciones presentó Industria Turística. El beneficio es para todos. Proproducciones presentó Industria Turística. Proproducciones presentó Industria Turística. Proproducciones presentó Industria Turística. Proproducciones presentó Industria Turística.